Marvel vs. Spider-Man 2 Marvel vs. Spider-Man 2 vuelve a ofrecernos una aventura de acción y mundo abierto que sigue a pies juntillas la fórmula de sus predecesores, permitiéndonos que nos balanceemos por Nueva York con total libertad mientras detenemos crímenes, vivimos intensas misiones que hacen avanzar la trama principal, combatimos a supervillanos, nos entretenemos con diversas actividades secundarias y conseguimos recursos para desbloquear trajes y mejorar nuestros artilugios y tributos. Una de las grandes novedades es que esta vez la historia está protagonizada tanto por Peter Parker como por Miles Morales, por lo que iremos alternando el control entre ambos dependiendo de lo que dicte el guión. En esta ocasión, la premisa argumental parte de la llegada de Kraven a la Gran Manzana, un despiadado cazador que no se conforma con dar caza a simples bestias y que comienza a sembrar el caos por toda la ciudad junto a su grupo de seguidores. A partir de aquí, se desarrolla una trama apasionante, escrita con muchísimo gusto y que se guarda bajo la manga innumerables sorpresas y momentazos épicos que nos han puesto los pelos de punta. Es difícil hablar en profundidad sobre su narrativa sin caer en destripes, pero os podemos asegurar que los guionistas de Insomnia Games han hecho un trabajo soberbio a la hora de construir un relato interesante y coherente en el que todos los personajes tienen su importancia. Centrándonos ya en la jugabilidad como tal, nos toca reincidir en que estamos ante una secuela extremadamente conservadora que no busca en ningún momento reinventar la rueda ni revolucionar nada, sino tomar la excelente base de los dos títulos anteriores para pulirla y llevar la experiencia de juego al siguiente nivel. Esto, de entrada, significa que volvemos a tener un sistema de desplazamiento soberbio que permite que nos movamos por Nueva York balanceándonos, trepando y corriendo por las superficies de los edificios como si fuésemos el auténtico Spiderman mientras realizamos todo tipo de elegantes acrobacias. Unos combates muy ágiles, entretenidos y con las suficientes posibilidades como para no cansar y permitirnos ser creativos en un mundo abierto con una estructura muy estándar basada en iconos para indicarnos la localización de sus misiones principales, coleccionables y actividades secundarias. Sin embargo, hay múltiples mejoras y pequeñas novedades aquí y allá que hacen que ahora todo sea mucho más divertido y gratificante que antes, empezando por lo mucho que se ha incrementado la velocidad a la que nos podemos mover. Gracias a las posibilidades de PlayStation 5, ahora podemos balancearnos y desplazarnos bastante más rápido que en los juegos anteriores sin que la carga gráfica se resienta, lo que, a su vez, ha permitido introducir nuevas técnicas como la posibilidad de crear un tirachinas improvisado para salir disparados hacia el cielo y atravesar la gran manzana como una bala. Aquí también destaca la introducción de las alarañas, las cuales podemos desplegar con tan solo un botón para volar y planear, pudiendo incluso aprovechar las corrientes de aire que encontremos para ganar altura y velocidad. Lo mejor es que se trata de una mecánica genialmente integrada que no resta protagonismo a los balanceos de toda la vida, por lo que, al final, es un recurso más y muy divertido que usaremos de forma natural e instintiva junto al resto de nuestras herramientas. De hecho, se trata de un añadido que va en consonancia con la inclusión de los distritos de Brooklyn y Queens, donde los edificios no son tan altos como en Manhattan y nuestras redes pierden efectividad. También cabe señalar que, siempre y cuando no estemos en una misión y la historia principal lo permita, podremos alternar el control entre Peter y Miles cuando queramos, algo que realizaremos de forma instantánea y sin carga visible. Por supuesto, como buenos superhéroes que somos, no nos van a faltar criminales y supervillanos a los que combatir, uno de los aspectos que más han mejorado en esta secuela. La base es la misma de siempre, realizar combos básicos con un botón, esquivar prestando atención a nuestro sentido arácnido, ejecutar ataques cargados con los que mandar a los enemigos por los aires y utilizar nuestras redes y artilugios para ganar ventaja táctica. Todo esto sigue funcionando de maravilla, y no vais a tardar ni 5 minutos en sentiros como en casa repartiendo guantazos a diestro y siniestro. Eso sí, ahora no os va a bastar solo con esquivar para defenderos, ya que se ha introducido un botón de bloqueo con el que protegernos de ciertos golpes, pudiendo incluso hacer una parada perfecta para romper la ofensiva del rival e iniciar un contraataque. Algo tan simple como esto consigue dotar de una capa de profundidad extra a los enfrentamientos, ya que existen movimientos que solo pueden ser esquivados y otros que únicamente pueden bloquearse, obligándonos a estar más atentos que nunca para identificar cómo debemos responder ante cada ataque. A esto también contribuye la nueva galería de enemigos que van a salir a nuestro paso, mucho más amplia y variada que los dos primeros títulos. Pero, sin duda alguna, la mayor novedad de los combates la tenemos en el propio Peter. Al igual que Miles, Parker cuenta ahora con habilidades que necesitan recargarse tras su uso. Eso sí, mientras que su compañero usa sus poderes eléctricos, él hace uso en un primer momento de unas patas mecánicas, aunque el plato fuerte llega en el momento en el que adquirimos el mítico traje negro del simbionte, cuyo papel en lo jugable y argumental es importantísimo. Todo lo que rodea a este atuendo es una auténtica genialidad, y tiene algunos giros brillantes que hacen que cobren muchísimo sentido el diseño que se le ha dado, pero cuesta describir con palabras lo que transmite cuando luchamos con el puesto, pues adquirimos unas habilidades extremadamente contundentes y violentas que nos han hecho sentir el mismo éxtasis que el simbionte hace sentir a Peter, lo que marca una interesante diferencia con la forma de pelear de Miles. En cambio, si lo preferimos, en muchos momentos podremos optar por la sutileza para deshacernos de nuestros enemigos sin llamar la atención, teniendo aquí nuevamente uno de los puntos más débiles del juego. Realmente, con Peter y Miles no hay ninguna situación que no pueda ser resuelta a tortazos, y esta vez las pruebas de sigilo han desaparecido, por lo que se trata de un recurso incluso más opcional y menos importante que antes. La novedad es que ahora contamos con un nuevo artilugio que nos permite colocar telarañas a modo de cables para movernos sobre ellos, pudiendo tejer auténticas redes sobre las cabezas de los criminales para ejecutarlos desde posiciones ventajosas. No os vamos a engañar, este dispositivo es divertido y satisfactorio de usar, pero se carga por completo la poca dificultad que podía tener el uso del sigilo, trivializando por completo sus mecánicas. En lo que respecta a las misiones de la historia principal, solo tenemos buenas palabras, no es que tengan un diseño rompedor, pero resulta imposible no aplaudir lo bien llevadas que están y la cantidad de momentazos, sorpresas y situaciones distintas de las que hacen gala, incluyendo algunas de las set-piece más impresionantes y espectaculares que hemos visto nunca en un videojuego. Sí, la mayor parte del tiempo no os lo vamos a pasar combatiendo, pero también hay espacio para resolver pequeños puzles, superar minijuegos, persecuciones a toda velocidad, momentos puramente narrativos, luchar contra supervillanos y, en definitiva, disfrutar de una aventura intensísima en la que siempre están pasando cosas y que nos hace sentir como auténticos superhéroes. Además, siempre consigue plantear los combates y la acción de formas diferentes que aportan variedad, regalándonos multitud de secuencias que nos van a tener al borde del asiento sin querer parpadear para no perdernos detalle. Por cierto, las secciones de Mary Jane han vuelto, aunque ahora son infinitas veces más llevaderas y están mucho mejor. El principal motivo de esto es que ahora no fracasaremos la misión automáticamente cuando nos vean, por lo que tendremos la opción de intentar escabullirnos para que nos pierdan de vista. Es más, podremos hasta contraatacar y contaremos con herramientas para noquear, así que tenemos algo más de libertad de movimiento. Evidentemente, el plato fuerte de la aventura lo tenemos en los combates contra los jefes, los cuales se han mejorado una auténtica barbaridad respecto a lo que vimos en las entregas anteriores. Hay bastantes y todos ellos destacan por tener varias fases distintas, una puesta en escena que quita el hipo y mecánicas únicas a tener en cuenta. Son peleas intensas, desafiantes, variadas y muy espectaculares que hacen justicia de verdad a los supervillanos que las protagonizan. Y ya no se basan tanto en repetir un patrón una y otra vez como en un verdadero intercambio de golpes en el que debemos buscar los huecos para atacar mientras bloqueamos, esquivamos y aprovechamos el escenario a nuestro favor. Más allá de la brillante historia principal, volvemos a disponer de una serie de actividades opcionales con las que entretenernos explorando su mundo abierto, donde nos hemos encontrado un poco de todo, tanto para bien como para mal. Por un lado, existen una serie de misiones secundarias que nos han gustado mucho, pues dejan atrás la épica y grandilocuencia de la trama principal para mostrarnos que para Peter y Miles no hay problema pequeño. Son encargos que nos muestran el lado más humano y cercano de Spider-Man, dejándonos para el recuerdo una serie de momentos preciosos, conmovedores y en ocasiones muy divertidos y graciosos. Por otro lado, hay un par de cadenas de misiones más serias y sorprendentemente elaboradas que también hemos disfrutado mucho, aunque la suma de todas ellas es escasa. Aquí también nos gustaría destacar las nuevas pruebas de combate, muy originales, variadas y divertidas. Adicionalmente, existen unos experimentos que ofrecen unas misiones variadas y muy ligeras que sin ser ninguna maravilla, entretienen. Lamentablemente, el resto de contenidos opcionales no nos ha terminado de gustar tanto, ya que suelen consistir en la repetición de una misma tarea básica numerosas veces, como perseguir volando a un pájaro robótico, destrozar réplicas de Sandman, detener anodinos crímenes, asaltar las bases de los cazadores, sacar fotos en los lugares marcados o recoger spider bots coleccionables, por mencionar algunos ejemplos. En cuanto a la duración, a nosotros la historia principal, con un 75% de juego completado, nos ha durado 19 horas, por lo que si vais al grano y no os entretenéis, podéis completarla en unas 15 sin demasiados problemas. El 100% lo alcanzamos a las 23 horas, y el trofeo de platino sin guía lo desbloqueamos a las 25 horas. Donde tampoco decepciona es en su apartado gráfico, uno de los más potentes que hemos visto en todo lo que llevamos de la generación. La calidad de las texturas, la iluminación con trazado de rayos, el extremo detalle de la ciudad, los modelados, las expresiones faciales, las animaciones, los efectos, la puesta en escena, la dirección de arte, el diseño de los personajes, todo está a un nivel simple y llanamente sobresaliente. Y eso por no hablar de las virguerías que hace con los tiempos de carga, incluyendo algo similar a los portales de Ratchet & Clank una dimensión aparte, o secuencias en las que los personajes recorren volando media ciudad en apenas un par de segundos. La banda sonora nos deleita con unos temas mucho más épicos y con más carácter y presencia que nunca, manteniendo ese toque heroico, evocador y emocionante que se espera de una producción de este calibre, lo que termina de ponerle la guinda a cada escena. Los efectos son de una calidad altísima, y el uso de la tecnología de audio 3D de la consola es apabullante. Finalmente, el doblaje nos llega completamente en español con los mismos aciertos y errores de sus predecesores, como la portentosa actuación de Mario García como Peter, quien vuelve a clavar al personaje y sale muy bien al paso de la difícil papeleta que suponen los múltiples registros por los que pasa nuestro héroe a lo largo de la aventura por culpa del sirvionte. El resto del reparto, sin ser ni mucho menos malo, sí que nos ha parecido un tanto más flojo, perdiéndose por el camino numerosos matices y acentos. En el caso de que os interese, el juego permite jugar con voces en inglés y subtítulos en español. Marvel vs. Spider-Man 2 es, sin discusión alguna, el mejor juego que se ha hecho jamás de este icónico superhéroe. Una aventura con mayúsculas que hace gala de una historia fantástica, unos personajes que enamoran, un sistema de desplazamiento que no conoce rival, un ritmo trepidante, unos combates divertidísimos, unos jefes que dejan sin habla, unas set-piece increíbles y un apartado audiovisual impecable. Sí, juega sobre seguro, y la fórmula es prácticamente idéntica a la de los dos títulos anteriores, pero se ha perfeccionado y mejorado tanto que, al final, no podría importarnos menos, ya que el salto de calidad que se ha dado con esta secuela es enorme y eso es lo que realmente importa. Si os gustaron sus predecesores y os quedasteis con ganas de más o simplemente os apetece una gran aventura de acción con superhéroes en mundo abierto, aquí tenéis una fita prácticamente imprescindible a la que no podéis faltar. Y si, al igual que nosotros, os apasiona todo lo que tiene que ver con Spider-Man, directamente os va a aparecer un sueño hecho realidad. ¡Está aguantando! ¡Está aguantando! ¡Está aguantando! ¡Está aguantando! ¡Pare! ¡Ipa parada! ¡Todos fuera! ¡Suscríbete!